Una compañía descubre que producir X igual 980 piezas electrónicas nuevas costará Y igual a 86,720 dólares. Para producir 750 piezas electrónicas nuevas, costará 67,400 dólares. Suponiendo que la función de costo es lineal, se nos pide que calculemos la pendiente y elijamos la siguiente declaración más precisa. La pendiente nos dirá si los costos están aumentando o disminuyendo, y por cuánto por artículo. Si la pendiente es positiva, los costos aumentan. Si la pendiente es negativa, los costos disminuyen. Sin embargo, para ayudarnos a determinar la pendiente, escribamos la información dada como pares ordenados, donde en general un par ordenado sería X, y en este caso, será la cantidad de partes electrónicas, coma, el costo total. Entonces el primer par ordenado va a ser 980,86,720 dólares, porque para producir 980 artículos. Porque para producir 980 artículos, cuesta $86,720 dólares. Y el segundo par ordenado sería 750,67,400 dólares. Ahora que tenemos dos pares ordenados, podemos determinar la pendiente determinando el cambio de Y dividido por el cambio de X, o en nuestro caso el cambio en el costo total dividido por el cambio. En la cantidad de artículos. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Para mantener las cosas organizadas, llamemos a este par ordenado X1, coma Y1, y este par ordenado X2, coma Y2. Entonces la pendiente es igual a Y2. Menos Y1, dividido por X2 menos X1, o en nuestro caso, el cambio en el costo, que sería 67,400 menos 86,720. Dividido por el cambio en el número de artículos, que sería 750 menos 980. La diferencia en el numerador aquí es negativa 19,320. La diferencia en el denominador es negativa 230. Y ahora, simplificando este cociente, negativo 19,320 dividido por negativo 230 es igual a 84. La pendiente es igual a 84. Incluyamos también las unidades. Como el numerador está en dólares, y el denominador es el número de elementos, las unidades en la pendiente. Sería 84 dólares por artículo. Entonces, debido a que la pendiente es positiva, esto significa que los costos están aumentando 84 dólares por artículo. Volviendo a nuestra pregunta, las dos únicas opciones que tienen 84 dólares son estas dos aquí. Debido a que la pendiente es positiva 84, la afirmación más precisa es que los costos están aumentando a un ritmo de 84 dólares por artículo. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.